Javier Bardem está de enhorabuena. El actor está nominado al BAFTA como mejor actor protagonista por su trabajo en Beautiful. El español tendrá a Colin Firth, protagonista de la gran favorita El Discurso del Rey, como gran rival para hacerse con el máximo galardón del cine británico. Un gran competidor teniendo en cuenta que Firth acaba de ganar el Globo de Oro. Esta es la tercera ocasión que Bardem opta a los premios concedidos por la Academia de Cine Británica. La primera ocasión fue en 2007 cuando se alzó con el BAFTA Mejor Actor de Reparto por No Es País para Viejos y la segunda un año después cuando fue preseleccionado por Vicky Cristina y Barcelona. El actor español está viviendo un momento muy dulce. El premio BAFTA podría ser otro de los triunfos del ganador de un Oscar. Pero no solo en lo profesional, sino que en lo personal, Javier Bardem también está viviendo uno de los mejores momentos de su vida. Dentro de pocos días, el actor y la también actriz Penélope Cruz podrán disfrutar de su primer hijo en común. ¡Gracias! ¡Gracias!